Y Hyunjin robó la atención en el aeropuerto por su estilo. Hyunjin viajó de Francia a Corea y fue el centro de atención en el aeropuerto por lo genial que se veía con Versace. Su estilo y visuales encantaron a las fans. Todo el mundo disfrutó de los visuales del idol y las cientas de fotos fueron testigos. Fue algo increíble ver cuánto se destacaba por sus visuales ante el público. Hyunjin de Stray Kids viajó a Francia para asistir al evento de Dua Lipa por Donatella Versace, la vacanza fashion show de Cannes. Él fue exclusivamente invitado por Versace a este evento en Europa. Es por eso que también lo vimos usar ropa de la marca. Sabemos que Hyunjin brilla en este estilo y el idol de Stray Kids luce increíble con ropa de Versace. ¿Y Suga planea retirarse después de su servicio militar? Durante una reunión con sus fans, le preguntaron cuáles eran sus planes profesionales cuando concluya su estadía en el ejército surcoreano. Se espera que Suga acabe su servicio en el año 2025, pero podría ser la fecha de su retiro como idol e integrante de BTS. Suga comentó que ha decidido que no regresará a sus actividades como idol justo después de concluir con su servicio militar en 2025. Pero por suerte, esto no significa que planea retirarse definitivamente. Comentó que aunque ya tiene casi 10 años siendo idol junto a los demás integrantes de BTS, además confesó que se ve en el mundo del entretenimiento hasta que cumpla 60 años, por lo que hay mucho tiempo para disfrutar del talento de Youngie. Youngie o Suga de BTS reveló su primer apodo antes de que se volviera idol en Agus D. Es por eso que eligió este nombre para su nueva carrera como solista, que ha sido todo un éxito. ¿Y Jungkook de BTS demuestra que ama a Seventeen en una transmisión? Jungkook incluso fue al concierto del grupo en Corea en 2022 y se tomó algunas fotos adorables con los miembros. Así que Jungkook no tiene miedo de mostrar su estatus de Karat y que es más que solo el mejor amigo de los miembros. Pero también es un gran fan de Seventeen. El 24 de mayo, Jungkook sorprendió a los fans con una transmisión en vivo donde conversó con los fanáticos e hizo una sesión de karaoke. Desde el comienzo de la transmisión en vivo, el idol mostró su apoyo a Seventeen y luego reveló que ha estado viendo los programas del grupo Going Seventeen. Dijo que los episodios eran divertidos e incluso nombró a algunos de los integrantes de Seventeen y explicó No sería una transmisión de Jungkook si no estuviera cantando y el idol mostró su increíble voz durante la transmisión al cantar la famosa canción Super de Seventeen. Incluso reveló que Jungkook de Seventeen le había enseñado el baile de Super cuando estaban haciendo ejercicio en el gimnasio de Hype. Después de aprender el baile, Jungkook reveló que Minju incluso le había pedido que hiciera el desafío, pero aún no había logrado hacerlo porque Minju no lo había contactado. Si eso no fuera suficiente antes de que terminara la transmisión, Jungkook se aseguró de tocar la canción Fighting de Bzzz. Como siempre, Jungkook nunca tiene miedo de compartir su amor por sus compañeros de Seventeen. ¿Y Hyunjin de Stray Kids se encantó por completo a Dua Lipa en su interacción en Europa? Los cantantes se saludaron cortialmente en el evento junto a la diseñadora Donatella Versace. Mientras tomaban algunas fotos con el reconocido artista de K-Pop, en medio de su saludo la cantante se mostró bastante feliz y sorprendida con la presencia de él logrando encantarla por completo, mientras ella le expresaba que estaba muy feliz de verlo de nuevo. Los fans que pudieron ver distintas fotos compartidas en las redes sociales estuvieron fascinados de ver la interacción natural y genuina que tenía el integrante de Stray Kids y Dua Lipa en el evento. Y rápidamente el momento se convirtió viral en la red social Twitter debido a los millones de tweets compartidos por los fans de Hyunjin. Por la parte de Hyunjin, se le notó muy feliz por la oportunidad de participar en uno de los eventos más emblemáticos del año, destacando su carisma y naturalidad mientras fue fotografiado y entrevistado por el presentador Iván de Pineda. Y los fanáticos reaccionan a un artículo de Weavers que parece arrojar sombras sobre Jimin y Suga. En el último artículo titulado Morgan Wallet es el hombre más buscado de la música, un pasaje que explica el inmerso éxito de la controvertida estrella de la música country e inquietó a los lectores y fans del K-pop. Esto se debe a que el artículo socava el éxito de los artistas de K-pop mientras elogia el éxito de Morgan Wallet con el álbum One Thing at a Time. Después de leer el artículo sobre Morgan Wallet, los fans recurrieron a las redes sociales para señalar que la revista Weavers arrojó sombra sobre los mejores artistas de K-pop incluidos Twice, Seventeen e incluso BTS. Compartieron que los miembros de BTS, especialmente Jimin, habían contribuido inmensamente al aumento del precio de las acciones de Hype con su canción debut, Like Crazy, alcanzando el número uno en el Hot 100 de Billboard. Shuga también está haciéndolas con el éxito masivo de su gira mundial en solitario. Los fanáticos e internautas están reaccionando, pero ¿tú qué opinas sobre esto? Iyuhain reveló haber sido golpeado con una botella de plástico que contenía café en su camino a casa en un edificio de la corte de Seúl. Varios medios informaron que Iyuhain fue golpeado por una botella de plástico que contenía una bebida, que se creía que era café, en su camino a casa después de completar su interrogatorio sospechoso en el edificio del Tribunal del Distrito Central de Seúl del 24 de mayo. Ese día, Iyuhain esperó dentro del edificio del tribunal mientras el tribunal tomaba una decisión sobre si aprobar o no la solicitud de orden de arresto de la policía. Después de recibir la noticia de que la solicitud de orden de arresto había sido denegada, Iyuhain hizo un breve comentario frente a la prensa antes de ser escoltado a su vehículo para partir. Pero al salir del edificio de la corte, apareció un civil no identificado y arrojó una botella de plástico en la parte trasera de Iyuhain. La botella destapada salpicó una bebida que se cree que es café en la chaqueta del traje de Iyuhain, lo que provocó que el actor reaccionara con sorpresa e incomodidad. Se dice que este civil no identificado abandonó la escena rápidamente con la cabeza cubierta con una capucha. Algunos internautas reaccionaron diciendo, Esto es cruzar la línea. No uses la violencia solo porque estás enojado o descontento. Es un criminal y sus cargos no le dan derecho a nadie más a actuar tan cruelmente como él. Se enfrentará su castigo en la corte entonces. ¿Por qué alguien que no está involucrado en el asunto le arrojaría café y más? Mientras tanto, Iyuhain actualmente enfrenta cargos por el uso de 5 drogas ilegales diferentes desde el 2020, que incluyen marihuana, profol, ketamina, solpidem y cocaína. SBS News capturó el momento repentino que te dejo a continuación. Y Jungkook responde a los internautas que le dijeron que se parece a la esposa de Shim Hyun Tak. El 25 de mayo, Jungkook fue a Weverse para tener una sesión de transmisión en vivo para pasar un tiempo con los fans. Durante ese tiempo, pasó tiempo de calidad con los fans y se comunicó con ellos. Un fan mencionó a la esposa de Shim Hyun Tak, Sirai Saya, quien recientemente llamó la atención por parecerse a Jungkook. En respuesta, Jungkook compartió, Oh, vi, vi las publicaciones sobre la esposa de Shim Hyun Tak. Nos parecemos. En abril, el actor Shim Hyun Tak presentó a su prometida japonesa de 18 años más joven en Consum Lover de TV Chosun. Muchos internautas centraron su atención en su prometida y compartieron que se parece a Jungkook. Afirmaron que podría pasar por la hermana mayor de Jungkook. Mientras tanto, Shim Hyun Tak y su prometida realizaron una ceremonia de boda en julio del año pasado. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!